Bueno, bien, vamos a empezar entonces, vamos a presentar nuestro espacio. Desde ya, muchísimas gracias a todos por haberse acercado. Queremos agradecer especialmente al GEN que se hizo presente en esta noche, a la coalición cívica y al radicalismo. Y a todas las personas presentes, vecinos de nuestra ciudad, así que a todos ustedes, desde ya, gracias por acercarse a esta presentación. Yo tengo en mi poder una carta que la voy a leer, y dice lo siguiente. A nuestros amigos del Frente Electoral, desde la Unión Cívica Radical de Salto, les enviamos un cordial saludo por el inicio de esta nueva etapa. Desde la UCR, siempre hablamos por la unidad del Frente Juntos, porque consideramos que la suma de los esfuerzos individuales nos llevarán a los mejores resultados. Creemos oportuno recordar las palabras de un prócer de nuestro partido. El diálogo construye, y con ella levanta. Así el provenir se afirma. Palabra de Ricardo Balvin, los saludo atentamente, Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical de Salto. A eso les agradecemos la carta que hemos recibido. Y sin más preámbulos, vamos directamente a presentarles al señor Marcelo Herrera. Maxi Verón, con ustedes. Bueno, Fabio, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar presente. Gracias a los vecinos y vecinas de Salto, amigos, familia, que se han acercado a apoyarnos en este momento. Gracias a la prensa por venir a cubrir este evento. Y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras del espacio, hombres y mujeres de Salto, que sufren, padecen los avatares de la crisis actual y diría que han progresado en estos últimos 20 años. Y a los que en algún momento se les prendió la lamparita y dijeron, bueno, algo hay que hacer, vamos a participar. En principio, quiero rescatar el hecho de que toda la gente que me acompaña es gente a pie, gente de trabajo, empleados, docentes, emprendedores, profesionales, comerciantes, sin experiencia política. Sin experiencia en cargos y el único que tiene alguna experiencia soy yo. Así que en realidad esto es sumamente importante dado el hecho de que la cada vez más ancha y profunda grieta que hay entre la dirigencia política y la sociedad y que lamentablemente está presente desde hace un tiempo largo a esta parte. A pesar de ello, hay gente que quiere tender puentes entre la dirigencia y la sociedad. Por lo tanto, la verdad que los felicito muchachos y muchachas por acercarse y por estar de alguna manera queriendo salvar esa distancia. Bueno, y estamos acá en alguna medida por la cuestión de que necesitábamos expresarnos y no encontrábamos el lugar o la gente que nos satisfaciera. Porque en principio todos podemos estar de acuerdo en que la crisis es absolutamente cierta y absolutamente palpable. Hablo de la crisis nacional, que no solamente es crisis económica, sino también crisis de todo tipo. Moral, institucional. Y a partir de ese diagnóstico se nos ocurrió hacer un espacio nuevo y encontramos un vehículo, un Fórmula 1, que es Patricia Bullrich. Y para poder subirnos y poder llegar a tener una luz de esperanza y un horizonte claro hacia donde tenía que ir el país. Entonces, en base a eso, la gente que conformamos este espacio se fue sumando. Y no estamos solos, en realidad, porque en definitiva todos los espacios de Juntos por el Cambio estamos acompañándonos, cada uno con sus opiniones, con sus matices y haciendo la soledad de que acá en el espacio de Juntos por el Cambio no hay cuestiones de fondo, sino por ahí son cuestiones de forma, personalidades y que seguramente en algún punto vamos a estar todos juntos siempre y cuando la gente pueda ver que esta es la opción. Entonces, a partir del 10 de diciembre vamos a conformar un gobierno de coalición en el cual todos esos matices van a enriquecer el gobierno. A partir de hoy se inaugura una etapa, una etapa nueva para nuestras vidas, una etapa nueva para la vida de Salto seguramente y espero que tengamos todo el tiempo y toda la capacidad y la energía como para poder a partir del 10 de diciembre gobernar Salto de una manera lógica, coherente y con un espíritu de grandeza. Por lo tanto, de nuevo muchas gracias a todo el mundo por estar acá y bueno, a empezar el trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. También la misma sensación que tiene Marcelo es la que, y lo que él acaba de contarles y de expresar, es la que tenemos lo que estamos conformando y acompañando este espacio. Aceptamos estar acá y de hecho estamos acá porque nos sentimos convocados por montones de temas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que nos pasa en el día a día y el equipo de trabajo que hemos conformado creemos nosotros que es un equipo de trabajo muy, pero muy bueno, sumamente capacitado y con el empuje necesario como para marcar la diferencia en temas que son sustanciales. En mi caso me convoca este espacio, pero en realidad me convoca la convicción y la vocación para trabajar en un aspecto que creemos que también otros lugares y otros espacios no están ocupando, como por ejemplo la niñez, las generaciones que vienen, el discurso que estamos escuchando y la crisis de convicción, de valores, de lealtad, de honestidad, que estamos bregando y trabajando y vamos a seguir trabajando para que esto pueda volver a renacer, haya un florecimiento de todo esto que creemos que por ahí se ha perdido en muchos lugares. Niñez, adolescencia, educación, salud, adicciones, drogas, seguridad, medio ambiente, tránsito y una infinidad de temas, solo que nosotros estamos convencidos que hay que abordar de verdad, no solo desde el discurso y de la palabra, sino también desde el hacer, desde las obras y estamos convencidos de que hay una manera diferente de gestionar, de decir, de hacer y no solo de maquillar y no solo de ir tapando baches y agujeros por cuestiones que tienen que ver con las necesidades de otros lugares, vamos a decirlo así. Nosotros vamos a trabajar de otra forma y estamos convencidos de esto. Así que para mí es un placer y es un honor trabajar junto a Marcelo Herrera. Para mí es una honra su convocatoria hacia mi persona y hacia todos los que estamos en el espacio. Así que estamos trabajando con convicción, con pasión y con vocación por esta ciudad que tanto amamos. Muchas gracias. Doctor, usted dijo, hizo hincapié en que es un equipo de trabajo que no tiene experiencia, por lo menos en política. ¿Cree que eso es una ventaja? Vivir en Argentina te hace experto en economía, en política también, en cuestiones sociales. Ser argentino hoy, vivir en Argentina por supuesto, da una enseñanza lamentable, pero enseñanza al fin y por supuesto que vamos a tener no solamente la gente con la voluntad, obviamente se va a convocar gente especializada en los temas, principalmente en la cuestión de salud, que es un árbol que abarca muchos temas, lo mismo que en educación. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en las PASO. Seguramente nos vamos a integrar con el resto de las fuerzas y ahí va a salir una propuesta, digamos, un equipo consolidado, fuerte y capaz. Muchas gracias.